En medio de una reunión con líderes de los consejos comunitarios del Pacífico Vallecaucano, la gobernadora Clara Luz Roldán confirmó la realización de los estudios y diseños para modernizar dos muelles y construir desde cero dos muelles más para mejorar la conectividad de las comunidades y fortalecer el turismo en la región. Estos muelles se están desarrollando, aspiramos para el mes de noviembre tener los diseños aproximadamente 4 a 4.500 millones de pesos, va a costar cada uno de estos muelles y esperamos articuladamente con las comunidades poder tener una solución integral que permita ese desarrollo turístico en todo el territorio y seguir avanzando en la gran apuesta de un valle invencible. Se contempla la modernización de los muelles de La Bocana y Juanchaco, además de la construcción de los muelles para Pianguita y Chucheros. Asimismo, dentro de los compromisos del gobierno del valle con las comunidades de Buenaventura, también quedó el de asegurar los recursos para los estudios que permitan avanzar en un proyecto de energía solar en las comunidades de La Plata, Chucheros y Puerto España. Que es un logro bastante significativo para toda una cuenca que alberga más de 4.000 nativos y que en temporada alcanzamos a recibir más de 100.000 turistas. Entonces, consideramos que el ejercicio que está haciendo de gobernabilidad la doctora Clara Luz muestra obras en grandes, obras importantes. En eso estamos en esta reunión precisamente, dándole los agradecimientos.